La única referencia de hechos concreta es que el señor Glass salió, el sentenciado Jorge Glass salió, porque un juez de Manglar Alto lo decidió. Que fue un proceso irregular, claro que fue un proceso irregular. Que fue hecho aprovechando la noche, claro que fue hecho aprovechando la noche. Que hay la posibilidad de apelar y que lo van a hacer las instituciones correspondientes, claro que lo van a hacer, pero lo más importante, nosotros no vamos a ir ni un milímetro más allá de lo que nos permite la Constitución. Si se le pone una Biblia, usted puede jurar ante la Biblia que no pactó con el Correísmo. Así es, totalmente, 100%.